bienvenido chicas chicas chicos de youtube un nuevo video de platino easy 0 de gris muchísimas gracias a estas el soft por la key y a ver este 0 de gris lo único que tiene es que completar los primeros 40 niveles todo es trofeos de completar niveles de 1, 3, 2, 6, 8 hasta 40 el único requisito así pues vamos a abrir el ya de hecho no sé si tiene más de... supongo que tendrán más niveles todo lo que engloba nivel 1 es hasta el 40 así que bueno vamos a ver cómo va esto aquí no sé por qué pone un... pone saltar de momento simplemente pues saltar y ya está opción es pause, reset si le pulsas el panel, tick bajar aquí no sé por qué significa, supongo que si bajas aquí estás perdido ¿no? claro bueno pues saliendo eso 2 hay un cubito y ahora tenemos que recoger el cubo para acabar ok bien eso te matará ¿no? ah no, no te mata sino que tienes que pulsarlo vale nivel 4 bueno, esto está claro ¿no? un cubo que... que baja y otro con el que tenemos que irnos r1 para aim ah, increíble es block ah, para hacerte cubitos vale vale ya decía yo digo ¿para que quiero la mira? digo ¿la mira sirve para algo o así? para hacerte cubitos ah, pero tienes un número limitado no, claro, ya decía yo que no puedes aquí vale ok, ok, ok que se entonces aquí tienen que ser 1, 2, 3 vale, pero si los ponemos en fila mejor ¿no? claro que si hago esto me quedan más ostia empieza aquí lo complicado ¿eh? vale ah, pues se pueden poner debajo de nuestra no sé me faltaba... mira que me lo estaba pensando yo tiene que ser... nooo ¿qué has hecho? cabosito ¿por qué haces ya las cosas? mira que me lo estaba pensando yo, tiene que ser para dispararle debajo de nuestra efectivamente no, pero esto va a disparar donde tú estés... no, ahí está ay, lo llevo 4 años por pasar el nivel 7 ¿sabes? lamentable vale, esto aquí tendremos que pegar un pedazo de pipiñaco ¿no? ¿y otra qué? no la madre que te parió, si estaba ya hecho soy retrasado soy retrasado soy retrasado no pasa nada todo el mundo lo sabe soy retrasado no pasa nada el mundo lo sabe soy tontito algún nivel que otro nos va a costar ¿eh? ya te digo yo mmmm mmmm no te mates ¿eh? vale no te mates ¿eh? me sobra uno, chaval vale tiene ni esto supongo que hace pupa bueno, habrá que ponerle ahí un texto vale vale mmmm mira, 10 no puede aprovecharse hombre, no me digas eso que no, que no que no te voy a aprovechar que no por lo menos uno el otro no el otro no, pero mmmmm ole soy el puto gamo, chaval no joder joder mira que le has puesto cabrón joder mira que le has puesto cabrón mmmm si si, yo creo que si ya o de aquella manera, pero yes mmmm mmmm vale hay que poner uno por aquí vale hay que poner uno por aquí a veces a veces tenemos disparos de más espérate creo que podemos no eso no lo voy a hacer vale esto sí ok 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 ahora lo tengo que calcular por los pelos por los pelos por los pelillos de mi culillo a ver necesito esto uno nada más cinco nada más aquí va uno no como cojones a ver aquí hay cinco no 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 es que no sé cómo impulsar este por aquí tío no no como lo puedo impulsar es que no me va a salir ahora ahora va a ver si nos acabamos no 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 llego tío no 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 puede ser porque aquí necesito un puede ser porque aquí necesito un x puedo poner dos como mucho como mucho puedo poner dos salvo que sea Voy a probar A ver si no tengo que gastar ninguno aquí De aquí es imposible De aquí imposible Pero imposible, imposible Este es jodido, eh Este ya es Jodidillo Puto Que asco, tío Es que este me va a costar muchísimo Por mierda de pasarlo Joder Igual si lo pongo aquí Y nada más Es que yo creo que me da igual que vaya para allá Una vez que haya llegado bien Vale No ¿Qué haces eso? No, hombre, no Ahora que lo había conseguido, tío Joder, es que esto cuesta un cojón y medio Que quede bien Joder, su puta madre Una que fijo La historia es ahora ¿Cómo lo subo? Porque vale, sí Ahora tengo este Pero ¿qué hago? No me doy Es que eso lo puedo hacer Aquí Aquí Ir para acá Vale Vale Bueno, pero la parte baja es super mega chum Machacho Es muy complicado Es muy jodida Parte de abajo es jodida Creo que llega No, no sé No, tenía que haber subido antes, ¿verdad? Mira que lo estaba pensando Mira que lo estaba pensando Muchachos Pero tío No te mates Joder Acójonante, chaval Es que acojonante Que fallé Parece fata Es que así mejor no usar el test Es jodida mierda esta Supongo que tendré que dejar en la descripción los buenos intentos ¿Cuánto lo consigamos? Estoy viendo cómo va esto Puta madre, tío Es que me han dado guapo, tío ¿Y aquí qué es? Que son cinco bloques No puedo hacer mucho más ¿Esto cómo lo gestionamos? ¿Subimos por la...? Es que no se puede hacer gran cosa Muy bien Con dos cojones Con dos cojones 33 Muy bien Muy bien Déjate la más lejos cuando pueda, ¿eh? Ay, Dios mío Quiero llegar, ¿eh? Me voy a llegar sin gastar Y llegaré sin gastar Total, ya he gastado uno por gilipollas No puedo llegar hasta ahí, ¿no? No Todo el mundo seguro que gasta ahí un bloque Yo... No Porque soy más chulo que nadie Igual necesito otra altura, ¿no? Coño Qué hielo de resbalas, ¿eh? Joder, hermano De verdad Mira que tengo un tiro extra Porque casi nadie hace esto, yo creo Quizá no es el método mejor para hacerlo Pero... Ay, funciona La salida, ¿dónde va a estar? Va a estar arriba a la derecha, ¿no? Yes No vayamos tan lejos No 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 ¡Suscríbete! ¡Es que me sobran las atiradas, chaval! ¡Ah! Nivel 20, queda la mitad Ya lo hacemos aquí Ah, vale, pero obviamente yo no ¿Eso se destruye? No, son permanente Un poco separado, ¿no? Un poco, bastante separado Bien No sé por qué no funciona ¿Qué se han lanzado? Una gilipollez Como un castillo Se puede usar solo tres No pienses No pienses Porque Si usamos solo tres Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo hacemos ahora Es que necesita la mierda esta pirma Así que tiene que ser uno aquí Esa no era la idea del todo Pero... Uno por cojones tiene que venir aquí En mi cabeza suena mejor cuando lo hago Tu puta madre Tu puta madre Tu puta madre No hay No hay No hay No hay No hay No hay ¿Qué de frente the fuck.. No hay ¡No hay Cómo lo hace Inspira Expira 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 fallar en mi término, en el medio, es que no lo he... ¡Ugh! ¡Dios mío! La madre que te parió, la madre que te parió... A ver, te voy a acercar el dojo, ¡bueno mío! Es que si no pongo aquí... ¡No, no, no! Tu puta madre, tío... Joder, esto de tener que controlar los dos sticks no me mola nada... Es un coñazo que no veas, chacho... Por tu padre, por la bien... No, hasta aquí están claras, ¿no? Estos movimientos están claritos... No, hasta aquí están claras... Muy bien... Esto se empieza a complicar... Un poco, ¿no? Esto se empieza a complicar una mejilla... No, pero ahora quiere que me mande y creo que le... A ver, ¿qué más, chacho? Tenía que haber cogido otra altura, ¿verdad? ¡Oh, fuck! Vale... 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 Están un poco alto... Yis... Es que no sé dónde estará la siguiente... Pero bueno... Vamos a probar a ver... Vamos a ver dónde está la salida... No puedo gastar tanto aquí... No me jodas que no llegas No, no voy a llegar No, ya ¿Cómo cojones llego ahí, tío? Mi alto, tío No, está bien Vaya hombre, ahora que había llegado No me puedo creer Pero por qué cojones no llega ahora Si antes se ha llegado No, tío No sé cómo se llega allí Joder Muy alto, ¿no? Sí Me parece increíble, chacho Igual Desde lejos se puede, ¿no? Quiero decir No hace falta que pueda estar muy cerca Donde tú apuntes Puedes lanzar el hielo frío No, 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 no Estoy cogiendo una manía esto De verdad No, muy baja Muy baja Bueno Estoy pillando una puta manía esto Que no lo sabes ni tú Bueno, chaval Dos horas para salir de aquí Muy bien Muy bien, buenísima esa No me digas que tengo que lanzar ¿Cómo cojones? What? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Buah, chaval No sé Un poquito más alta, ¿no? No, de aquí no De aquí no llega Mónica arriba Ni de palo No, de aquí no Es que es imposible Es que es imposible A ver Puta madre, tío Como apunta Esta parte no entiendo, tío Por Dios, llega Buah, chaval No No ¡No! 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 ¡Muy alto! No me lo puedo poner tan alto... ¡Uff! ¡Gilipollas! ¡No alto, coño! ¡No! 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 Ay señor de ibril! la que vida está tú... Me llamo, ¿no? Me paro. No. Pero... es que... Este no... Este tengo dudas también, tío. Vale. Tengo que ver otra forma. No lo veo, ¿eh? No lo veo para nada, tío. Es que no... No consigo ver este. Igual... Desde arriba. No. Solo funciona así. Vale. Pero... Hacer la misma de antes, ¿no? Pero, tío. Pero bien hecho, joder. No, hombre. ¿Cómo lo mandas tan lejos? Tu puta madre, tío, caballo. Ya te lo digo yo. ¿Cómo lo mandas tan lejos, joder? Es que no me jodas. ¿Cómo lo ha mandado tan lejos? Tío. 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 Flipo de verdad que no lo ponger. Es que no lo entiendo... Tío. no se intenta ganar alguno no estaba bien estaba hecho joder no 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 encima no me hacían falta a mi cago me hacían chaval como no se como ve ahí que coraje salta uff uff casi lo he dicho no me está haciendo puta gracia esto que andien niveles tío pero me cago en todo lo jodido va a ser esto es que sigas todos y ahora tengo aquí no no ponerle encima saltar no llego no llego tío he necesitado otro pero para usar otro es que no puede ser hola es imposible no puede ser si ha usado no tiene sentido no 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 yo creo yo creo necesito altura necesitaba altura su puta madre no es verdad como no lo he pensado antes eso es que lo he visto claro no 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 A ver... Qué buena montaña tengo, cojones... ¿Cómo me hace? Me falta uno para... No me va a hacer falta un gol... Vamos, pega un salto bueno por tu padre... Correcto. Estaba pensando si hacerlo por debajo, pero digo no. Puedo hacer esto y congelarlo, ¿no? Vale. Mmm... Esto es donde viene. Joder, otro que no veo. O sea, este... No veo nada claro, ¿eh? No lo veo nada claro. No lo veo nada claro. Joder... Es que la sensibilidad también... Un poquito más bajo, si no lo pasamos. ¿Por qué soy tan puñito de ansias? Es que no tiene puto sentido esto, de verdad. Hay que llegar al 40, tío. Voy por el 33. Estoy ya... Más quemado que el para un churrero. No, digo en serio... No, digo en serio... Joder... Ufff... Ufff... Tío... 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 ¿En serio tanto me va a costar esto? Tío... Y que no es solo más que la primera parte. Que es que... Queda ahora lo peor. No deberíamos tener ningún puto problema en hacer esto. Es que... Es que... Me lo aseguro... Programas externos no teníamos que tener cero problemas. ¿Por qué hay un bloque de las vueltas? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Ah... Aquí cogemos una extra. ¿Y para qué? Veo ese tío... Ufff... Estoy aburriendo... Muy alto, ¿no? Hostia puta... Supongo que se recarga la entera, ¿no? Supongo que se recarga la entera, ¿no? Sí... Si se recarga la entera hay que... Hay que dejarlo todo preparado. Es que lo he pensado, tío. Eso se va a recargar la entera. No... ¿Qué? bien bien Bien, 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 bien. Peado, ya. Ok. Ah, joder, puta. Este jodido también me cojones, porque necesito dos, dos y hay uno. Vale. 10.000 DQ, chavales. Dios, voy a llegar hasta el techo, bro. El treinta y seis no hay un... Ah, vale, digo, pues tiene que estar saltando, sí, sí. El treinta y cinco. Tardo en salir y me he acojonado. Vale. Vale, vamos a intentar llegar hasta los juegos. Vale. Ok. Ok. Vale. Mal, pero bueno, tenemos intentos. Vale. Más o menos hace más de lo que... Efectiva. Fala. Fala. Uh. No, no, no. No, no, no. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Soy gilipollas! ¡Pero nivel Dios! ¡Sayan Dios! ¡Gilipollas nivel ¡Sayan Dios! ¡Que amo mi vida de verdad! Es que... ¡Yo que sé, chavales! ¿Qué estoy haciendo? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay de verdad, me esta dando mucha pereza, me esta dando muchísima pereza, me esta dando mucha pereza todo, me esta dando mucha pereza todo, me esta dando una pereza todo, me esta dando una pereza ya todo, a ver como cojones hacer esto, un poquito mas bajo puta mierda vale y ahora como llego joder brother, que asco tu a ver como cojones hago esto yo ay amigas ay, ay amigas 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 ¡Vamos! Bueno, vamos a ver. Tengo un beso de apos por aquí, ¿no? ¡Vale! ¡Puta mierda! ¡Me cago en tu puta! ¿Pero qué cojones pasa, tío, con el hielo? ¿Por qué cojones no le da? ¡Es que no entiendo nada! ¡Acojonante! Yo flipo, la verdad, es que me... No sé. ¡Acojonante, de verdad! ¡Acojonante! Es que... No sé. Esto me está superando, ¿eh? Me está dando un dolor de cabeza. ¡Acojonante! ¡Acojonante! Me estoy desesperando, ando, ando. Encima pongo una cosa que es muy tonta, tonta, tonta. Pero me está tocando los cujones, cujones, cujones. Vamos. Vamos a empezar con esto de aquí. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Expira. A ver qué no me odré. Tonta plataforma de mierda, tío. Pfff. Joder, no entiendo, de verdad. Cómo funciona esto, tío. Es que no sé qué... Es que necesito estar aquí arriba para poder nadar, pero es que no va a funcionar. Pfff. Pero... Si le ha pasado. Es que me parece increíble. El control es malísimo. Es que no tiene sentido que sea así. Es que no tiene sentido que sea así. Es que no lo puedo congelar desde... Es que no lo puedo congelar desde... Es que no lo puedo congelar desde abajo. Es que no lo puedo congelar desde abajo. Puedo volver sin necesidad de nada más, ¿no? Me piro, pero vamos, paso de todo, chaval, si es que paso 10 kilos. Pero, ¿qué broma es esta? Bueno, habrá que ir haciendo bigotes, ¿no? Y de ahí podría disparar, yo creo. Igual me llega. No, debe ser más bajo. Ahora sí, podemos ya... ¿No llega de ahí, tío? ¿Qué cojones? Es acojonante, hermano. Alucinante, bro. No te arrebales, tío. No llega. Qué sé, tío. Este es un rollo. Lo de aquí deberíamos de... Ahí está. Y si le ponemos otro aquí. Ahora, desde aquí, la idea es, ¿qué hago yo ahora? Porque si tengo que recoger aquí abajo, ¿cómo lo hacemos? Es que luego no sé dónde va a salir tampoco el siguiente, es que es una putada. Supongo que saldrá, la salida será arriba, supongo. Bueno, la salida va a ser arriba. Este es jodidísimo, tío. Este es bastante jodido. Este va a ser muy jodido, tío. Muy jodido. Va a ser esto. Muy, muy, muy jodido va a ser esto. Puta mierda. Ahora, a ver cómo coño llego yo a... No llego, ¿no? Sí que llego, sí, pero ¿cómo me lo preparo? Ah.... Buah, esto va a ser muy arreglado lo que voy a hacer, pero... Si me sale bien, triunfamos. Si sale mal, nos cagamos en todo. ¡Uf! Ha salido bien. A ver, es que esa es muy... Es libre, es decir, no tiene por qué ser esta configuración con la que tú salgas de ahí, pero... Solo me quedo a este nivel. Vale. Ok. 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 Me cago en el... Iceland. Ok. Ok. Me cago en el 0 grados. Ok. 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 Me cago en el 0 grados. Ok. 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 Ok.